Al ex juez español Baltasar Garzón le preocupa la situación psíquica y física de un cliente con muy alto perfil. Se trata del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, intentando evitar una extradición a Suecia por presunto abuso sexual y violación. Según Garzón, quien coordina su defensa, el hacker está siendo sometido a una tensión muy grande y está muy preocupado. Señora Assange, insisto, no teme a la acción de la justicia. Lo único que sí le preocupa y no os preocupa a sus defensores es que en este momento y con estas condiciones no puede tener un proceso justo. Assange teme que si es extraditado a Suecia pueda ser enviado luego a Estados Unidos. Allí podría ser juzgado por espionaje luego de que su sitio publicara 250.000 cables diplomáticos y revelara informaciones secretas relacionadas con la guerra de Irak y Afganistán. Estamos tratando de saber qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos. En un país democrático no se puede actuar a espaldas de la persona y de las personas a las que se está imputando un hecho o hechos delictivos muy graves. Con un alto perfil el mismo, Garzón fue condenado en febrero a 11 años de inhabilitación como magistrado por el Tribunal Supremo Español por haber autorizado escuchas de conversaciones entre abogados de la defensa y sus clientes. El exmagistrado fue célebre, entre otros casos, por haber conseguido la detención del general chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998. Garzón agregó que merece la pena ser defendido cuando hay una violación grave de los derechos fundamentales.